Hola, soy Romino Escobar, actriz de Breve Historia del Planeta Verde. Hola, soy Santiago Loza, el director de Breve Historia del Planeta Verde, que está en la sección panorama de la querida Berlinali. Hola, soy Santiago Loza, el director de Breve Historia del Planeta Verde. Está en la sección panorama de Berlinali. Hola, soy Paulo de Carvalho, el productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. Hola, soy Santiago Loza, el productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. Hola, soy Santiago Loza, el productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. El productor alemán de Breve Historia del Planeta Verde. Hola, bienvenidos a la TV 33. Mi nombre es Zsombor Bobak y vamos a discutir el filme Brief Story from the Green Planet de Santiago Laza. Hola chicos, bienvenidos al festival, bienvenidos a la TV3. Es muy bien que te haya llegado. Nosotros teníamos la última vez con Malambo, una película, y esta vez aquí estás con una historia de la queer. ¿Cómo surgió esta historia? Bueno, la película tiene como varias fusiones. Por un lado, tenía ganas de contar una película sobre la amistad y sobre los vínculos de amistad y de unión entre gente que está un poco lastimada, esos vínculos de unidad. El filme tiene diferentes funciones, y les gustaría contar algo sobre la amistad, las personas que se ven tan lindos, que se ven juntos. Y al mismo tiempo, trabajar sobre ciertos elementos más pop, quizás, como cierto cine que uno ha visto cuando era niño, cierto imaginario pop de los 80. Y trabajando con algunos elementos de pop, con cine que uno ya... Y siempre estaba, cuando apareció la historia, sentía que la protagonista era una protagonista trans, y para mí era lógico que fuese una actriz trans. Y la película estaba en germen de guión, y cuando conocí a Romina, sentí que era la persona indicada para llevar adelante ese camino. Y que ellos pudieran entregar la humanidad que tienen a esa historia un poco loca. Y que ellos y los tres protagonistas pudieran entregar la humanidad que tienen a esa historia un poco loca. Y Romina y otros dos personajes, los tres, podrían dar la humanidad para la historia. ¿Cómo construyeron estos tres personajes? Tania, Daniela y Pedro. Porque son todos sus propios personas y tienen características muy fuertes. ¿Cómo construyeron? Además, en principio, cuando la película era un germen, yo tuve charlas con esos tres. No se conocían tanto entre los tres. Y fui construyendo, primero con Charles, fui construyendo algunos elementos son de la personalidad de ellos y otros fue fantasía. Y fui construyendo el guión. Y después, cuando la película se hizo, cuando fue el rodaje, que fue en Tierra del Fuego, como en el fondo del mundo, ellos empezaron a vivir juntos y también surgió como una especie de magia, de relación, de amistad entre los tres. Entonces, por un lado, estaba escrito, pero había algo de la fuerza que tenían ellos que se iba haciendo más intensos como carácter. Es decir, él escribió la historia, pero si no lo quieres, pongas algo más fuerte, la historia y el carácter. Sí, bien. ¿Y cómo fue para ti, como actriz, es para formar este personaje muy complejo y muy peculiar. Este personaje tan complejo y peculiar como fue como actriz. Para mí fue muy emocionante poder darle mi trabajo, mi físico a Tania, las emociones. Para mí fue muy emocionante poder traer cosas a este personaje de Tania. Y a medida que fuimos rodando la película fuimos, como dijo Santiago, uniéndonos entre todos, no solo el elenco sino el equipo en general. Fue maravillosa la experiencia. En el momento en que la película va a seguir, ellos vienen juntos, no solo los tres personajes, sino también el equipo. Esto fue maravilloso. Y si bien, en general, antes o ahora quizás un poquito menos a las travestis, o a las transexuales, transgéneros, en películas como que nos ridiculizan o solo muestran el cliché o para una humorada o el payaso de la película, acá no pasa. Por eso para mí fue muy importante darle mi cuerpo y mis sentimientos y mi decir a Tania. Por eso para mí fue muy importante darle mi cuerpo y mis sentimientos y mi decir a Tania. Sí. Así que la película se trata muy fuerte con el tema de transformaciones y transiciones. All the main characters go through, in one way or another, some sort of transformation. Se va a transformar. ¿Cómo se ha desarrollado esto durante el curso de la película? Para mí había un guión, o sea que el guión estaba escrito, pero el proceso de la película se fue transformando con toda la gente que integró, con el elenco, pero también con toda la gente que integró, desde los productores, Pablo es uno de los productores, hasta el equipo técnico, todos de alguna manera fue una película muy consensuada, muy dialogada, donde hubo muchos aportes. Nosotros tenemos un guión, pero todos trajeron nuestras cosas para el carácter, para la historia, y él trabajó con ellos, fue muy consensual. Todos trajeron sus elementos y él trabajó con ellos en el proceso. Quizás también estábamos, había algo pautado, pero estábamos abiertos a una zona de sorpresa. Por ejemplo, o sea, no sé, en una película donde había un alien, pero también en la zona donde filmábamos había aborígenes, había en el pasado aborígenes que se vestían de una forma, y tomábamos elementos que iban apareciendo en el camino de la película. No sé. No sé. No sé. Es mucho, mucho. Ahora lo corto. Quizás en la película estaba algo escrito, pero siempre estaba abierto una parte a lo inesperado a la sorpresa. Ah, sí. Estaban claros, y escribieron, pero le dio la posibilidad de tener abiertos para la sorpresa. Por ejemplo, para los nativos de la región, en el principio no estaba en el escrituto, pero le dejaron a ellos como estaban allí. Sí. De alguna manera sentíamos que es una película sobre el tránsito, sobre el transitar, y la película es trans, transita, la película es un tránsito permanente. Tienen la sensación de que este filme es en tránsito, y esto se transforma y esto es trans. Sí. Y también acá, desde la imagen, también sentíamos que la película nunca se detenía, era una constante flotación, un constante viaje desde la imagen, y también del sonido. Y, sí, mi concentración... Desde la imagen también era un permanente movimiento, una transformación y también desde el cine. La imagen estaba constantemente en movimiento, y luego... Sí, sí, sí. 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 Queerness, y ya hemos hablado de trans perspectivas, pero también queerness en general es muy importante para esta historia y para este filme. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué fue tan importante para ti? Porque nos muestra desde el película que era importante trabajar con estos personajes que crearon en el filme. Contesto, soy como... Sí. No, para mí era importante porque hay una suerte de solidaridad especial entre lo queer, entre la gente queer. Para mí, fue muy especial, porque tienes una arte de solidaridad entre los queers. y también eran personajes que en el pasado habían sido heridos. En ese momento, la película tiene como... juega con los 80, con los años 80, donde la palabra bullying no existía. No había una palabra que defina la ofensa. No había una palabra que defina la ofensa. No sé en inglés la ofensa. Insulto. Insulto. Sí. Para mí, había algo... claramente una relación entre amigos... una película... incluso el extraterrestre es un extraterrestre queer. Para nosotros, el objeto... el extraterrestre es un alien queer. Para nosotros, el objeto... Para nosotros, es esta relación... que en ET es un queer. Sí. Esa es la relación. Sí. Totalmente. Creo que también es muy importante y... es increíble que... el personaje de trans en el filme... es jugada por una actriz trans. Y... lo que vemos esta discusión... en este momento... que ha surgido en Hollywood... en muchas ocasiones. ¿Por qué actriz trans y actrices... no tienen tanta visibilidad... y tanta oportunidad? porque no tienen más oportunidades. Entonces, me preguntando... ¿cómo ves esa situación? ¿Cómo ves este desarrollo? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir sobre eso? Porque en el mundo... no hay... porque las personas que trans en el mundo... no las hacen trasero. La dimensibilidad. Creo que... de a poquito... se va abriendo... el panorama... y vamos apareciendo. Yo creo que... tan lentamente... el panorama... es abierto... la apariencia. Películas como las de Santiago... son las que hacen bien... y las que no nos tratan... como lo que dije anteriormente... como... un payaso. Y también... los filmes de Santiago... tienen un buen trabajo... muy bien... con esto... y... presentan... el personaje... no con... un... 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 por ejemplo... y creo que... de a poco... vamos apareciendo... personajes... trans... y no trans... en diferentes series... películas... muy pocas... pero vamos apareciendo. Muy... slowly... we will appear... in series... in films... this... no so much... but slowly... we've here... yeah. para mí... es importantísimo... poder estar acá... Como creo que cada una en cada lugar donde esté en el mundo es importante porque estamos, porque existimos, porque somos. Y esto es, en general, un mensaje muy importante, que la amistad y la unidad entre las personas que no se han tratado bien por la hegemony y la mayoría, si se están juntos, pueden realmente pasar por los tiempos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Por qué es importante? Sí, sobre la relación de unidad de los tres. Sí. Estos personajes se conocieron desde niños y fueron marginados mucho tiempo. Los personajes se conocen a los otros lados y también fueron un poco marginados. Y creo que lo importante de estos tres personajes es cuando se unen, porque están todo el tiempo como en una comunidad, uno defendiendo al otro. Es importante que estén juntos porque, no, es bueno. Como una comunidad defendiéndose de la comunidad, una hermandad. Es bueno que estén juntos porque es como una comunidad, uno defiende al otro. Y quizás la fuerza que tienen los débiles cuando se unen es la fuerza poderosa. Esta es la fuerza de las personas no fuertes cuando están juntos. Sí, es increíble. Muchas gracias por estar aquí y por presentar esta muy hermosa y hermosa película. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Um, I wish you all the best for the festival. I wish you all the best for the festival. And hopefully we see each other again soon. Maybe with a new movie next year as well, you know. Who knows. Thank you so much. Thank you.